Hola, soy yo, Jeff. En este video les tenemos dos noticias importantes. Por ejemplo, Nathan está haciendo un corto sobre la película de 106. Tengan por seguro que estará listo para día sábado. La segunda noticia es que habrá una segunda temporada de la miniserie que está en el canal de YouTube de Nathan. Pero, ayúdenme por favor estos dos tipos están locos. A mi hermano y a mi nos quieren. Bueno, como ya sabrán tendremos una segunda temporada protagonizada. Por mi y mi hermano Larry. ¿Verdad Larry? Por supuesto mi querido hermano, Bob. Así que los esperamos con ansias para que disfruten nuestra serie. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver. Muy buenas tardes, o noches. Hasta la próxima.